en comunicación con Nicolás del Caño. Nicolás, ¿cómo estás? Sergio Rosso te saluda. ¿Qué tal, Sergio? ¿Cómo te va? Bien, me olvidé de Diputado Nacional por el FIT, pero creo que no hay quien no lo sepa ya a esta altura. ¿Cómo estás? Bien, bien. Bueno, me alegro. Nicolás, quería preguntarte sobre el amparo que presentaron, bueno, vos, entre otros integrantes de la izquierda, sobre el aumento en el subte de la Ciudad de Buenos Aires. Entonces, nada, ¿en qué situación está eso? ¿Qué probabilidades tiene? ¿Qué va a pasar? Bueno, mirá, ahí es una presentación que han hecho mis compañeras, mis compañeros Miriam Bregman, Diputada Nacional por la Ciudad, Alejandri Navarri, Patricio del Corro, Claudio Le Carbonara, dirigente de los trabajadores del subte, en relación a este aumento de la tarifa que es brutal, porque tengamos en cuenta que ya en unos meses va a ser de casi 800 pesos el boleto del subte y ahora va a pasar a 500, a casi 600 pesos. Sí, si querés, mirá, está en 125, va a pasar a 574 o pasaría el viernes, no sé qué va a suceder luego del amparo, y en otro tramo, en un mes, llegaría a 757 pesos. Exacto, exacto. Entonces, es un salto brutal. Hoy tenemos el dato de la inflación que sigue siendo altísima, el gobierno festeja una inflación de 9% después de licuar los ingresos de trabajadores, jubilados, pequeños comerciantes, de haber tenido una inflación que se dispara fructamente y que con un salido realmente al bolsito popular, y bueno, ahora festejan un 9% de inflación que todavía sigue siendo alta y en el medio de una recesión que empieza a voltear duro con vestidos, la caída brutal de los ingresos, etc. Entonces, en ese marco, tener tarifazos de estas características en un servicio que además tiene serios problemas, como lo han manifestado los propios trabajadores, lo que significa el asbesto, que es un material cancerígeno que está en las formaciones y que afectó ya a trabajadores y han fallecido trabajadores, y además eso afecta a los usuarios, ¿no? Claro. Entre otros problemas, digo, de lo que hacen las denuncias permanentes que hacen trabajadores y trabajadoras del subterráneo de Buenos Aires, para que vos te des una idea, es un ejemplo de lo que quieren hacer con los protarriles, ¿no? Privatizarlos. Vamos, primero, desfinanciarlos, porque subimos el accidente el otro día, que hay un desfinanciamiento que vienen denunciando los laburantes hace mucho tiempo. Esperemos, bueno, que el amparo pueda al menos frenar esto y que se revierta rápidamente, porque la verdad que es impagable, como lo son las tarifas de los servicios, también como el agua, que aumentó de forma impresionante, la luz, el gas, ahora en el invierno, ahora el gobierno dice que ha diferido estos aumentos, mayores aumentos en el gas, ¿no? Es un producto de, bueno, que teme que haya una respuesta popular frente a lo que significaría directamente un ataque al bolsillo imposible de afrontar realmente, ¿no? Yo digo porque, Sergio, nosotros permanentemente estamos contactados con trabajadores de los más precarizados, de los que todavía superan un poquito la línea de pobreza, sectores de clases medias, en todos lados golpea durísimo, ¿no? Y los sectores más vulnerables ya se hace realmente insostenible la posibilidad de afrontar nuevos recortes, nuevos tarifazos. Eso, bueno, nos parecía tomar esta medida, bueno, como parte de la pelea de muchos sectores contra esta situación que se viene agravando, ¿no? Clarísimo. Nicolás, haces una descripción de lo que está sucediendo, por mi forma de ver, bastante acertada. Los diputados de la izquierda generalmente están mucho en la calle acompañando todas las luchas, todas las protestas. Preguntarte, ¿cómo ves la situación social hoy? ¿Hay una denuncia del gobierno sobre comedores? ¿Hay quita de, bueno, de todo tipo a los comedores? Digo, ¿cómo ves eso? ¿Cómo, en qué situación? ¿Cuál es tu opinión de acuerdo a lo que vos ves? Mirá, yo lo que digo es que esto denuncia en muchas organizaciones, y uno lo puede corroborar que en los comedores populares ha aumentado la cantidad de gente que asiste, y le están recaseando permanentemente el envío de comida, hay una permanente suma, digamos, de gente que no tiene ya para comer y que algunos dicen que es el triple, ¿no? De gente... Que va a los comedores. ...de la que había anteriormente, hasta hace unos meses, que ya la situación actual cae del cielo. Sabemos que viene de larga data y que el gobierno anterior no solo no cumplió sus promesas de terminar con el ajuste que había aplicado Macri, sino que se oró las condiciones. Bueno, este gobierno las ha empeorado aún más, con una falsa idea de que ahora hay que pasarla mal porque después vamos a estar bien, ¿no? Porque el gobierno creo que en eso... Hay muchas falsas promesas y ha tratado de... Ha vencido descaradamente, porque a veces uno se dice, no, bueno, pero esto es lo que planteó mi ley en la campaña. No, no, no. Mi ley en la campaña dijo que el ajuste le iba a pagar la tasa. Sí, claramente. Cuando dijo que iba a bajar la inflación, digo, acá, no solo que la inflación sigue siendo... Se diría que es más alta que en agosto del 2023, cuando estaba Massa, o similar, ¿no? Es que era muy alta. Claro. Entonces, me parece a mí que estamos en un momento donde sectores, no solo que no lo votaron, sino que también lo han votado, están sufriendo esas consecuencias sociales. Fíjate, la amenaza de despidos en muchos lugares, bueno, hoy en Sangomás despidieron en sectores de comercio, supermercados en distintos puntos del Conurbano bonaerense, en Bahía Blanca, hay anuncios de despidos que se pararon por la conciliación obligatoria, pero que están discutiendo los trabajadores cómo enfrentar los empates. También hay anuncios de despidos en distintas empresas de trabajadores, estamos hablando de planta permanente. Ni te cuento, las contratistas, trabajadores informales, pequeños comercios, me parece que las condiciones son terribles, y está la vista en los datos, ¿no? Los datos de caída de actividad son marcando una recesión muy profunda, ¿no? Que era la apuesta del gobierno diciendo, bueno, tiramos la economía en la recesión, y eso con la caída de los ingresos, que se licúen todas las jubilaciones, que están aún peores los salarios, etcétera, vamos a bajar rápidamente la inflación. Tampoco estaría sucediendo justamente porque, a pesar de que no tenés dinero en el bolsillo, la mayoría trabajadora siguen aplicando estas tarifazos brutales. Sí, Nicolás, en base a lo que decís, hay indicadores. Hoy, por ejemplo, hubo una marcha de pymes contra la ley base, contra el RIGI, régimen de incentivo a grandes inversiones, donde argumentan que dentro de una proyección de acá a 6 meses pueden llegar a desaparecer 10.000 pymes, se pueden llegar a perder unos 600.000 puestos de trabajo, en consonancia a esto que estás describiendo, ¿no? Sí, porque justamente el planteo del gobierno, no solo con esta caída brutal de ingresos, que hace que la caída de ventas de muchos productos, las empresas descargan su crisis sobre la espalda de los trabajadores, en el caso de las grandes empresas que yo te comentaba, por ejemplo, la de Pate, que es Madanes Quintanilla, uno de los principales millonarios de la Argentina, ha facturado y ha acumulado fortuna durante años, ahora dice que va a vender un poco menos, entonces se descarga el sacrificio del trabajador. Ahora, una pequeña empresa familiar, obviamente, que tiene otras condiciones, y eso ya lo vivimos, ¿no? En los 90, con un permanente cierre de industria, una entrega del patrimonio nacional, y lo que significó la hiperdesocupación. Ahora, creo que uno tiene que ser consciente de lo que está buscando este gobierno, que haya una desocupación, que genera una situación desesperante para millones de laburantes, porque hoy hay una precarización creciente, tenés que tener dos o tres trabajos para llegar a fin de mes, la vida se hace realmente muy precaria, no tenés acceso a una vivienda, los alquileres son cada vez más impagables inclusive, pero la condición de decir, bueno, te amenazo con que te quedes sin nada, sin la posibilidad de tener un trabajo ni siquiera de los trabajos precarios que hay hoy, genera temor y incertidumbre. Entonces, frente a eso, bueno, yo creo que los trabajadores, y no solo el sector de trabajadores registrados, que tiene todavía más poder de organización, sino también muchos sectores precarizados adhirieron a la medida del paro general y mostró una fuerza realmente impactante de parte de las trabajadoras y los trabajadores, a pesar de las conducciones sindicales. Y que antes, Sergio, que tuviste una movilización universitaria con docentes, estudiantes, docentes, y muchas más personas que participamos de esta movilización, de un millón de personas en todo el país. O sea, que fuerza para derrotar este plan, exigen, exigen. El problema, bueno, justamente que tenés gente que trata de encapsular la movilización universitaria a una cuestión presupuestaria, meramente, que no es parte del problema general, y también las conducciones sindicales. Nosotros estamos convocando para el día que se trate en el Senado la ley base y el paquete fiscal a una fuerte movilización exigiendo un verdadero paro nacional, un nuevo paro nacional activo, donde seamos cientos de miles, millones, diría yo, que prestemos el rechazo a esto que vos decías del RIGI, que es una entrega realmente escandalosa de nuestros bienes comunes naturales para que se lleven el petróleo, el litio, nos dejen la destrucción ambiental y generen escasos puestos de trabajo. Eso creo que hay que denunciarlo fuertemente. Totalmente. Nicolás, te agradezco mucho la comunicación, siempre es un placer hablar con vos. No, por favor, muchas gracias, Sergio. Un abrazo. Nicolás del Caño, diputado nacional del Frente de Izquierda, aquí en Rosca y Casta.